¿Dale? Dile después de la cámara. Ah, estoy nervioso, me voy a poner nervioso. Me quiero morir. ¿Sério? Sí, literal. ¿Es el primero? Eh, no. ¿Cómo es eso? Pero siempre me voy a poner nervioso. Ah, bueno. Y ahora son dos juntos. No, uno solo. ¿Cuál es el nuevo? Eh, la lengua y del ombligo. ¿Del ombligo? ¿Sério, eh? No, no tengo. No, no tengo. Para darle, güey. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Habiste puesto ya uno en la lengua, eh? Sí, tú me la viste dos. Ya. No, 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 sácamela, sácamela bien afuera. Ahí, ahí la puedes enviarme porque es un poquito molesto, pero lo tienes que hacer. No, 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 no. ¿Te duele? A ver, no. Ahí no se impresiona, pero no duele. Dame el piso y la lengua. ¿Te gustó el palo? No, bueno, le dije hasta abajo. hasta abajo y entonces hay que estar de abajo para arriba para que se pongan a toda la zona y abajo y arriba, cuando me pase el filtro que no puedo verla y vamos cuando te pueden yentar una suave acá para tener que ir profundizado para poder porque de repente que esto va a haber vuelto y entonces abajo y hacia arriba así que pincho arriba y abajo no cumple ningún ejercicio de vuelo abajo ahora si no me metan con la lengua a tratar y saca la viena de fuera para poderla hacer todo lo bien ahora te muevas, me voy a ir derechito me voy a ir al centro no te dolió? no te dolió? no sal, sal, sal no te dolió? 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 Voy a darle un poquito. Si, lo sé, lo sé quemarte un poquito. Eso y después se te va dentro de 10 minutos más o menos. Espera, a ver ahí. Que no puedo hablar, no puedo hablar nunca. No, nada, que me voy a darle un poquito, no puedo hablar mucho. ¿Puedes hablar mucho? A ver, sacarlo yo. Un poquito más. Lo normal. ¿Te dolió? No, ahora me voy a darle un poquito. No sé qué. ¿Te lo recomiendas aquí? A todo el mundo. Ah, bueno. Este es más fácil, hermano. Este es el Noveli. Sí, es el Noveli. Hola. Hola. ¡Vamos a la que te coja, bien! Pero mi vida recibe tantas piezas. ¿Ya nada más te quedó? Sí. Es más grande. ¿Cómo es derecho que te puedas poner ahora? ¿No viste el video? No, no, para que con la borra, con todo, te quede bien derechito, la cabeza bien abajo, para que todo te quede derechito. Porque ahí el organismo entra, ¿tú me entiendes? Tiene un papel fundamental. Para que te quede bien derechito donde... Ahí está, voy a parar. Me aburro la piel. ¡Ah! Me aburro la piel. Yo creo que quedó bien derechito. No está bien derechito. Ahora cuando voy a meter el piso y la piel... Estirando. Ahí yo la han recogido. En el momento en que se siente cuando te quitan el plástico. Si claro, esa es la guía. ¿Hasta ahora? Dímelo ahora. Hasta ahora. Vamos a ver. Puede ser que bota. Bien, es normal. Bien, es normal. Lo dejé con un poquito la barrita. Para que no se quede eso. No se te pegue la bola. Las bolas a veces se tienden a pegar. Y lo que hacer es que se te aprieta mucho. Y se te abre un ojo con la misma bola. Ahí lo veo perfecto. Siempre es bueno que la barra. Es que son barras largas. Si. Hermano, para para ver como vea. Mira para delante. Porque tu caminas mirando para delante. Mira para delante. ¿Eh? Yo lo veo perfecto. Perfecto, ¿no vea? Super bien. Esos fueron los nervios que le traicionaron. Si ya probaste con uno. El es el sueldo. Si. No hay más así. Porque esto puede. O sea. Tengo la aguja. A ver todo así. ¿Ves? Mi anestesia está mirando un poquito. No, no. El dolor no sirve. No tengo problemas. Del recorso. Tengo el día que tienes anestesia para matarte desde ahí. No guardes las muchachas. Dime, bebido. ¿Te duele eso? ¿Qué te estoy haciendo? Nada. Nada, vale. Entonces estás anestesiado o estás los cojones? Entonces estás anestesiado. Ah, porque eso duele. Te digo, ¿porque una vez este debo? Este no, el otro. Me tuvieron que poner el punto y eso fue primoso. Aquí hay que abrir con cuidado porque o te perforo para allá o me perforo un debo yo. No te perforo un debo, tienes que poner el otro. Y yo si no tengo anestesia. Para que tú sepas ahora, oye. No te sientes nada. 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 ¿En serio? Es un pezón duro con cojones. No te lo mando a decir con nadie. Te lo digo a ti de frente. Qué duro el pezón tuyo papu. Fíjate que... Ahí ya salió el filito ya. Lo que tengo que tener cuidado es que salga blaca. Y cuando haces así blaca tal. Te pinchaste. ¿Viste? Te pinchaste. ¿Viste como hizo? Te pinchaste. Por poco. Yo lo sentí cuando lo hizo este no. Por poco Pedro no. Sí cuando salió, pero no lo veo. El pezón es segurísimo. No. Aguántate aquí. Aguántate aquí. Aguántate aquí. Porque ese pezón va allá así. Puede rasgar. ¿Te impresionó? No. No. No, no, no. 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 No. No, no, no. No. No, no. 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 Sí, sí, sí. y fíjate que todo fue producto de los nervios porque fíjate que la anestesia alguien la tiene puesta y él dice alguien la ojo es los nervios es la impresión si yo cuando me tatué hasta de nuevo vomito no ahora no va a tener ni sangramiento ni nada puede ser que bote un poquito de sangre déjame de todas maneras eso tú lo vas jugando ahí tú me entiendes porque hay veces que tú lo vas a ver para abajo porque la bolita esta se va a ir para allá pero tienes que ponerla aquí al medio porque eso como bajas en el medio desde la ceja ese fue el primero que me había aquí que también me pasó lo mismo después que me di fue hermano yo tengo un título yo puedo escribir un título aquí ahora sí se puede tirar con personal y ahora me voy a dejar con otro no lo tengo que decir bueno está creo que entró con un bobo por la puerta para aquí pero lo antiguo eso oía los fuentes que estaban por esas fuentes y grande están chocando el negro le hice un vas mil off pero no y ahora que más vamos en frente desde aquí tiramos más... vamos a quedaros vamos a quedaros vamos a quedaros ve como quedas tu te deberías ahora lo que tienes que cuidarte ahora si depende de ti todos mis materiales son buenos la técnica esta bien hecha lo que tienes que cuidarte chau chau